Esta es una inquietud que surge de la Cámara de Industriales Metalúrgicos. Es un centro tecnológico donde va a brindar capacitación a todos los sectores de la industria, no solamente al metal mecánico, sino que a la totalidad de los sectores de industria. Desde capacitación, ayuda al desarrollo de nuevos productos, poner a punto una línea de producción, ingeniería inversa, o sea, un fuerte apoyo para que las industrias se desarrollen sólidamente. Desde la Cámara, ¿qué necesidades han visto por la cual surge la idea de este centro tecnológico? Bueno, es una necesidad que nosotros la estamos viendo en nuestros asociados. Por ahí tienen pequeños problemas para desarrollar nuevos productos o poner a punto una línea de producción. Un poco la idea es capacitarlos puntualmente para poner bien operativos estos sistemas y ser competitivos. La idea es fortalecer todo el sector de industria con esta nueva propuesta o intención del Gobierno Provincial de desarrollar la agroindustria en nuestra zona. Creemos, aparte, que es necesario tener este tipo de infraestructura para poder apoyar a las industrias nuevas y a las que actualmente están para que se desarrollen. Gracias. 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 Gracias.